La gente primitiva se niega a ser fotografiada por temor a que la cámara les robe el alma. Como todo buen cazador, la fotografía acecha, apunta y dispara una imagen. ¿Quién aseguraría que cuando el obturador atrapa ese momento en el tiempo, esas lágrimas primitivas no estaban bien fundadas? ¡El Bencha! ¡El Bencha! ¡El Bencha! ¡El Bencha! ¡El Bencha! ¡El Bencha! ¡Tiempo fuera! ¡Vengan chicos, vengan! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, chiqués! ¡Acomódense! ¡Ok, sí! ¡Aún nos queda bastante tiempo! ¡Una A! ¡Una R! ¡Una S! ¡Porque el chubo se merece! ¡Aaah! 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 Megan no tiene razón para huir. ¡Ella siempre fue una niña feliz y confiamos en ella! Capitán, ella no es así. ¡Claro que no es un accidente que desaparecieran juntos! Ryan tiene una beca, Duke, y no la votaría por un capricho. Discúlpame, ¿un capricho? Su hija es la que siempre llama a casa 25 veces al día. ¡Ya basta, ya basta! Así no ayudan. Desaparecieron desde anoche. ¿Por qué esperaron para reportarlos? Creíamos que Megan pasaría la noche con Sheila. ¿Cuál Sheila? Sheila Latham, su mejor amiga. Cuando llamé a Megan esta mañana a su teléfono, no contestó. Y llamé a casa y no estaba ahí. Y Sue Latham no sabía nada sobre la pijamada. Ryan no tiene hora de llegada, pero jamás llega tan tarde. Él no contesta su teléfono y no encontramos su camioneta. Capitán, por favor, busque a mi hija antes de que haga algo estúpido. Yo podría vivir con eso. Necesito saber que está bien. La última vez que los muchachos fueron vistos fue en el estacionamiento después del partido escolar. Esos chicos han estado desaparecidos solo 14 horas. Tal vez se fugaron a México. Sé que es un favor, pero... Está bien. Pero me debes una por sacarme de la cama un sábado en la mañana. ¿Mitch? Este es el lugar de estacionamiento asignado para Ryan Lanscom. Tiene una camioneta Zulford 72. No está. ¿Y qué voy a examinar? No parece aceite de transmisión. ¿Tenías un lugar de estacionamiento cuando ibas a la escuela? No, ni siquiera tenía un auto. ¿Qué? El sangre es Mitch. Gracias por ver el video.